La clave del éxito está en la constancia y disciplina. Ningún atleta alcanza el nivel de élite sin estas calidades. Pero esto no significa que hay que andar en la sombra de otra, o seguir los pasos de quienes hayan estado antes. Hoy vamos a conocer a una atleta que está rompiendo esquemas y siguiendo su propio camino. Pues ya hemos llegado a Oviedo para entrenar con Silvia. He quedado aquí con ella, pero no sé si este es el sitio. Hola Silvia. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Pasa. Venga, gracias. Bueno Silvia, gracias por invitarnos aquí a tu casa, tu nueva casa. Por venir, mi humilde morada. Silvia García, pero cuando digo a cualquier persona, sí, Silvia, sí, Silvia, se quedan así un poco de Sepius. Y dices, ah, Sepius, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sale Sepius? ¿Cómo te referencia la gente por Sepius? A ver, yo antes hacía patinaje artístico. Mi entrenador tenía la costumbre de ponernos un monte absolutamente todos. Empezó a llamarme Pius Pius, empecé a llamarme Sep, Sepius Selvática me llamaba también, de todas formas. Entonces, al final, en patinaje, me nombraban por Sepius. Entonces, yo cuando me creé la cuenta de Instagram, el nombre de Silvia ya estaba pillado. Entonces, a mí, sí, había bastantes Silvias. Y a mí ya me daba un poco pereza poner Silvia a punto y la fecha de nacimiento, ¿sabes? Sí, sí, Silvia fit. Si pongo Sepius, yo creo que nadie lo va a tener. Y efectivamente nadie lo tenía y así se quedó Sepius. Dime cómo llegas de patinaje artístico a CrossFit. Vale, pues eso es un poco una historia que tengo que explicar varias cosas. Yo pasé por un trastorno alimenticio durante varios años y acabé, evidentemente, muy delgada. Entonces, yo quería coger peso, pero lo quería coger de una manera sana. Era un poco como el boom en las redes sociales de Vicky Kha Fitness. Creo que también seguía una chica que creo que se llamaba Maya Fitness. Sabes, eran como un poco las influencers del estilo de vida del gimnasio. Me gustaban los cuerpos que ellas tenían. Dije, vale, pues estas chicas pesan bastante más de lo que peso. Y ahora, si les ve un aspecto saludable, igual es esto lo que necesito. Una punta gimnasia del barrio, ¿vale? Y tuve suerte porque ahí conocí al que yo considero mi primer entrenador de pesas. Vale, se llama Javi. Y es un hombre que le apasiona ese mundo. Es súper cercano y en todo momento estuvo súper pendiente de mí. Y bueno, me guía absolutamente en todo. Y yo sí que mostré interés porque, como yo ya venía de una disciplina, yo no me tomaba los entrenos, digamos, no sé cómo decirlo. Pasajeros. Pasajeros, sí. Si no te dedicabas a ello. Exacto, yo tenía interés por saber para qué servía cada ejercicio. Intentaba esforzarme por mover un poco más en cada ejercicio, por hacerlo de manera correcta, por, bueno, mejorar. Sabes, no, no, no sé, no me los tomaba a la ligera, digamos. Javi me dijo, vale, Silvia, estás entrenando bien, pero no estamos consiguiendo el objetivo porque estás perdiendo peso. Entonces esto no es lo que estamos buscando. Y me recomendaron un nutricionista que trabajaba por ahí cerca y era Fabri. Al final llegó un punto en el que yo me cansé de patinaje, ¿vale? Porque llevaba ya 18 años. Entonces dejé de patinar y Fabri me regaló un bono para apuntarme a un box de crossfit. Y al final acabé, como todo el mundo, con la limitada, ¿no? Y eso fue un poco la historia de cómo empecé en crossfit. ¿Quién te entrena? Después que me damos un poco, ¿quién te entrena y qué te apoya en todo el entrenamiento y objetivos? Pues me entrena Ignacio Basáñez, ¿vale? Yo le llamo Nach. Y llevo siguiendo su programación desde hace un año, un año y poco, yo creo, año y pico. Empezó a estructurar los entrenos, ¿vale? Yo tenía bastante debilidad en alterofilia, yo tenía fuerza. En los básicos tenía fuerza, sí que movía peso, pero no tenía técnica en altero. Entonces llegó un momento en que da igual la fuerza que tengas, si no tienes técnica no lo vas a transferir. Tenía bastantes bloqueos con los pesos, ¿vale? Entonces yo llegué allí con 88 de clean y 88 era mi toque, ¿vale? O sea, 88 lo podía hacer a power, lo podía hacer a hand squad, lo podía hacer a hand power, me da igual. Pero me ponías 89 y bloqueaba. Digo, Nacho, vale, tranquila, no te preocupes. Lo que vamos a hacer es que estés moviendo la barra todos los santos días hasta que te acostumbres a mover la barra bien, hasta que le pierdas un miedo y al final pues crees cierta afinidad con la barra y te sientas más cómoda, ¿vale? Al final ese miedo, a base de hacerlo, lo vas a quitar. ¿El trabajo de mejorar mentalmente sobre cosas de entrenamiento lo haces solo entrenando o haces algún otro tipo de trabajo mental hacia eso, compitiendo, cuando te se acerca una competición? Este año empecé a trabajar con Guille, ¿vale? De Mighty Minds y le comenté un poco eso, que sí que empezaría más a trabajar, pero que a mí lo que me interesaba sobre todo era quitar los bloqueos mentales, de alguna forma. Entonces él me iba dando tips, me iba hablando un poco de sesiones de imaginarme antes de levantar, visualizar un movimiento bien hecho antes de hacerlo y hacer posible que fuese yo haciendo ese movimiento bien hecho porque todo el mundo se puede imaginar un halterófilo que le guste o que admire haciendo bien un movimiento, pero cambiar la cara, ¿sabes? O cambiar el atleta eso cuesta más, te cuesta más visualizarte a ti mismo haciendo bien algo, no sé por qué, pero cuesta bastante más. Entonces, claro, a mí siempre me venía con el apoyo real de mi entrenador y tener confianza con él, o sea, ya a Nacho le puedo decir si he tenido un mal día, si he tenido un mal día, si me encuentro mal, si estoy mala de algo, o sencillamente me ha pasado algo completamente externo al crossfit y que haga que ese día pues a lo mejor no esté de buen humor y por eso vea que igual, no sé, claro, los resultados no han sido los que él esperaba, no han sido tan buenos como no esperaba. Entonces, al final Nacho sabe mi vida entera, ¿sabes? Además soy un poco drama, por eso soy un poco llorona, entonces ya a Nacho se lo cuento todo. ¿Qué dirías que es lo más difícil de ser un atleta de élite? ¿Qué diría? Pues para mí yo creo que lo más complicado es seguir entrenando aunque ese día no tengas ganas, ¿sabes? O sea, que ya sea como una obligación tuya entrenar. Para mí hay una gran diferencia entre ir a hacer el voz del día, ¿sabes? que eso mola mucho porque estás con la gente, te diviertes y vas por desconectar, a tengo que hacer este entreno y sé que este entreno son todo debilidades, ¿sabes? Entonces cambia mucho un poco. Y que es duro. Se hace un poco duro a nivel mental. Que al final la gente te dice, haz lo que te gusta, es entrenar, o sea, no es duro. Sí, pero cuando tienes que hacer una marca, tienes que hacer un resultado, no tengas ganas, te haya pasado cualquier cosa en el día que te esté un poco machacando a nivel mental o incluso ya lleves mucha traya de la semana y tengas que hacerlo sí o sí, eso ya cambia un poco. ¿Tú misma sientes que te metes mucha presión? Yo ahora mismo ya estoy, ya lo llevo mejor, estoy hablando como de una enfermedad, ¿sabes? Ya lo llevo mejor, estoy saliendo de nuevo. Del crossfit también se sale. Incluso en competiciones, todavía en tarón ya me pasó, que en el primer voz no había entendido muy bien el tema de las ventanas, yo pensé que podía meter más de un levantamiento dentro de ese, no me acuerdo cuánto eran, creo que eran un minuto. Un minuto. Un minuto era, pero no, al parecer cuando acertabas o cuando metías el levantamiento no podías hacer más y yo eso no lo sabía. Ese kilo de más que quise meter, acabé en séptima posición después del primer evento y ahí me machaqué mucho mentalmente, en plan de, joder, es que solo fue un kilo, ¿por qué metiste tanto? Si los 80 solo metiste una vez en la vida, o sea, has ido jugártela mucho, has fallado por, bueno, por jugártela tanto, empecé a machacar mucho mentalmente y me costó salir de esa espiral de martirizarme con, joder, Silvia, es que la has cagado, ¿sabes? Claro, claro. Me costó, o sea, yo muchas veces he llevado a ser mi peor enemiga y tomarme las cosas con más calma o no machacarme tanto mentalmente me ha venido muy bien para relajarme y sobre todo de cara a la competición salir más relajada. El tema COVID ha afectado a todo el mundo, obviamente, que crossfit y demás, pero a ti precisamente te ha afectado y te ha traído aquí. Entonces explícame un poco cómo surge esta, no sé, ¿le has puesto un nombre al sitio? ¿A la cueva? No, a la cueva, se llama un poco la cueva, sí. Yo sabía que las novidades sirven a pasar factura, porque es evidente que si dejas que la gente se reúna los contagios van a subir. Entonces, cuando me vine aquí, dije, vale, tengo que buscar un bajo porque los Open se acercan y yo no puedo andar dependiendo de que el presidente diga abro, cierro, abro... No puede ser así. Entonces empecé a buscar un bajo a preso y corriendo y digamos que conseguí montarlo todo al día siguiente de que determinase el cierre que ya estaba viendo venir, ¿sabes? Porque era evidente que iban a cerrar y sí, se cerraron perimetralmente los municipios, se cerraron los gimnasios, se cerraron los centros comerciales, se cerraron la hostelería y hasta esta semana está cerrado. Y surgió un poco, pues eso, previendo ya lo que iba a pasar y intentando no depender de decisiones externas, pues hemos buscado un sitio para poder seguir con los entrenos, preparar bien los Open y para poder seguir entrenando aunque los gimnasios se hayan abierto porque hay restricciones de aforo, hay restricciones de horario, porque claro, no es como antes. Las cosas a la normalidad volverán, pero me imagino que dentro de un tiempo. Entonces esto al final es una vía de escape. La estética de atletas de élite mujeres en el crossfit, como que pareces un hombre. Sí, sí. ¿Dirías algo a estas personas que critican de esa forma tan fácilmente? Hombre, a mí alguna vez me lo han dicho, es que no me quiero poner como tú, pues no te vas a poner como yo. Mucha suerte, ¿no? No, a ver, ¿qué les diría? Oye, cada uno, es cuestión de gusto. No, o sea, a ti no te gusta, pues con no mirar arreglado, ¿sabes? Yo estoy encantada con el físico que tengo ahora. Me siento con mucha más energía y estoy mil veces más feliz que cuando estaba pasando por un trastorno alimenticio y estaba esquelética. Porque no me gustaba tampoco, nunca era suficiente la delgader, todo me daba miedo en el sentido de no puedo comer esto porque me engorda. Esto no porque engorda. Era un coñazo y ahora mismo estoy feliz, puedo comer lo que quiera, cuando quiera. No me fijo en cuánto peso, puedo mover bien de kilos, puedo hacer deporte y tengo muchísimas más energías de la que tenía cuando estaba pasando por un trastorno alimenticio y estaba enterrando a seguir un poco los canones de belleza que la mujer tiene que estar belgada y tiene que ser fina porque si no es así es que no es femenina. ¿Qué consejos darías a chicas que quieren ser como tú? Tanto como atleta, que quieren competir en crossfit o quizás han pasado por algo parecido a lo que has pasado tú. ¿Qué le dirías a ellas? Que empiecen, que no tengan miedo, que se lo tomen con calma, ¿vale? Al final salir de un trastorno alimenticio no es algo fácil, ¿vale? Vas a necesitar renomarte de paciencia, vas a tener que ser consciente de que va a llevar tiempo, pero le vas a tener que echar ganas. Va a haber etapas buenas, va a haber etapas que tengas dudas, que igual tengas algún bajón por medio, pero que es algo normal, pero que empiecen. Porque no es fácil, pero la felicidad que tienes después de salir, eso compensa todo. Y que al final vas a estar sana a nivel mental también, porque eso se habla mucho de la estética, del cuerpo y de todo eso, pero al final la paz mental que tú tienes después de salir algo así, no sé con qué compararla, pero yo buscaría básicamente la paz mental, el estar conforme contigo mismo, el, no sé, sentirse a gusto. Es, al final lo, lo, lo que, no sé, lo que le diría, si que la animaría a empezar en CrossFit a ir poco a poco, que vaya sin miedo, que se busque un buen box, que se busque un buen entrenador o entrenadora y que poco a poco vaya saliendo de, que tenga salida de Scarlett, ¿no? Para poco a poco salida de... Y que tiene ese apoyo, que puede encontrarlo ahí. Claro. Que no, no tenga miedo, no, 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 no se va a poner en la mano. Y va a pasar mal a la mano. Muchas gracias, Silvia. Un placer, de verdad. A vosotros. Gracias. Muy bien, Silvia, pues sesión 2, ¿no? Empezamos con 5 rondas por time de 15 Toast to Bar, 15 Bar facing Barpees, no podían faltar, y 15 Power Clean con 45 kilos. Vale, pues creo que voy a mantenerme en banquillo en este y te debo debo a tu rollo. Vale, vale, vale. Dale caña. Dale. Dale caña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!